Y en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro fue ingresado ayer al Hospital de las Fuerzas Armadas de Brasilia debido a intensos dolores abdominales. El mandatario va a ser sometido a una serie de pruebas aún no especificadas y va a permanecer en observación entre 24 y 48 horas. Bolsonaro suspendió sus actividades. Hasta nuevo aviso. Gracias por ver el video.